70 personas de todas las edades con diferentes discapacidades conviven en este lugar, la mayoría de ellos en situación de abandono. No en vano quienes les cuidan, dicen haber sido bendecidos por Dios, porque ahora sus asistidos no solo tienen un nuevo hogar, sino una familia. Cada día aprendo algo de nuestros chicos, de nuestras chicas, porque esto es algo que te hace crecer como ser humano, te hace desprenderte de muchas cosas, sobre todo material. Desde la mañana que el niño lo levantan de su cama para bañarlo, haciarlo, darle de comer, darle su tratamiento, cuidarlo durante todo el día, eso requiere todo, digamos, toda una logística. Los gastos para la directiva del ONIN cada vez se incrementan. Actualmente tienen un presupuesto mensual de 1.100.000 bolívares, lo que se traduce en 1.375 dólares, de los cuales el gobierno nacional solo les aporta el 5%. A la falta de recursos económicos, lamentablemente no tenemos ese apoyo del Estado. Hay muchas personas que están colaborando con nosotros, pero aún así, quizás nos cuesta llegar a alcanzar este monto, por lo que muchas cosas a lo mejor no las podemos hacer. La crisis de la escasez también los ha afectado, pues la dificultad para conseguir y comprar medicinas, alimentos, jabón para lavar y hasta los pañales, cada día es más grave, por lo que a través del tiempo han tenido que ingeniárselas. Para cubrir el tema de los pañales hemos tenido que usar tela, retazos de tela un poco y hemos tenido que usar el método tradicional. A pesar de las dificultades que puedan tener estas personas, el amor es más grande, pues no solo cuentan con 50 madres cuidadoras, sino también con colaboradores y ayuda de empresas nacionales y extranjeras, las cuales han impulsado que los de mayor capacidad participen en actividades culturales y deportivas, como este joven de 22 años, campeón nacional de bochas y quien representará al país próximamente en Colombia. Es una disciplina deportiva paralímpica, que requiere razonamiento, que requiere mucha estrategia, que requiere mucha concentración y mucha precisión. Clasificar a un mundial de bocha es una emoción y una bendición de Dios. A lo largo de este tiempo también han tenido que pasar por el doloroso momento de despedir a uno de los suyos, pero confían en Dios, pues manifiestan que Él los puso en el lugar para brindarles la atención necesaria hasta que lo requieran. Tal y como lo reza Zulema, solo la caridad cambiará el mundo. Es por eso que este próximo tercer domingo de octubre, como cada año, los integrantes del Hogar de Niños Impedidos realizan un gran evento a fin de recaudar fondos en beneficio de sus asistidos. Desde Barquisimeto, en el estado de Alara, Carlos Iván Suárez, TV Venezuela.